La gente tiene que jalar pareja. Pinches indios aventándoles unas mirajas son felices. Así es este pinche guachinango muerto de hambre. Si no obedecen a estos indios, les traigo la delincuencia. A este puto pueblo se le puede sacar más. Pues dile a este pendejo de Saúl que ponga a la gente armada en alerta. En todas las entradas la pinche gente india quiere jalar con los putos amadores. Al pendejo del Vargas me lo chingo. Los indios apestosos no jalan con él. Ya tengo a estos putos indios apestosos de guachinango. Aviéntale migajas a la gente y es feliz. Así es mi queridísimísimo guachinango. Fíjate que no me expreso así, pero son bien indios. Ellos de Papatlazón, Coahuila y Papatlazón. Son bien pinches indios apestosos. Aguántales el olor de sus patas de axila. No, hombre, son una reverenda mamada. Estos apaches aguantales una caminata. Poniéndoles el cundillo, las axilas y las patas. Ni su puta candidata del Ardelio Vargas. Esta revien pendeja la gorda. Lo que me preocupa es que el Ardelio quiera jugarle con el pendejo del Gustavo. Nada más por joder.